¿Qué es la ciencia en casa? Estamos reciclando nuestros residuos de los sólidos y los húmedos. ¿Qué son los residuos sólidos? Botellitas, cartoncitos, botellas de aceite, latitas de coca, de cerveza, sallel de leche, cajitas de leche. Pongo en un bol que está especialmente diseñado para juntar materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Todo lo que se desintegra, las cáscaras de las verduras, de las frutas, hierbas, saquitos de té, de café, esto lo guardo durante el día y lo llevo a un compo para poder devolver a nuestra tierra nutrientes porque ellas constantemente nos están dando alimentos. Y si nosotros no activamos nutrientes nuevamente a la tierra, nuestros frutos y nuestras verduras van a necesitar más químicos y más fertilizantes para dar buena alimentación. Voy a ir poniéndolas en botellas. Después la tapo, la guardo en la cajita. Esto es toda una cajita de residuos sólidos. Las bolsitas las guardo, miren acá, les hago una muestra, poniendo, poniendo con de lleno. Toda esta botellita la agarro y la pongo aquí. Evito que todas las bolsas de plástico que nosotros vemos en un montón de lugares guardando no suceda eso. Entonces, para reciclar va a ser mejor cuando pasa el basurero. Esta clase de bolsa que es de plástica, que es muy linda, yo no puedo poner junto con mi material orgánico porque no se desintegra. Aquí por ejemplo un paquete de hierba, un paquete de harina, que es papel común, yo puedo poner dentro de mi compus que voy a empezar a hacer. Yo tengo un cacho excesivamente para guardar los residuos orgánicos, pongo y voy dejando que las pequeñas bacterias y microorganismos de la tierra vayan descomponiendo. Este ya está en proceso de descomposición total. Después lo voy a llevar a mis macetas, a mis plantas y a mi huerta. También pueden agregar pastitos secos y tierra para que ayuden a descomponer más rápido las bacterias estos alimentos orgánicos, restos de alimentos orgánicos. Acá no puede ir ningún resto de comida porque van a aparecer distintos organismos que no son buenos para realizar el compus. Acá queda todo el residuo seco que cuando pasa nuestro recolector de basura no va a ir nada o reducimos nuestra cantidad de basura. Lo que les propongo es a toda la comunidad educativa, a docentes, cocineros, porteros, ordenanzas y directivos cambiar sus pequeños hábitos en la casa para mejorar nuestro planeta. La tarea va a ser que cada niño en cada hogar haga registro con fotitos, con dibujos, cómo están reciclando, separando de sus usuarios húmedos. Y después cuando volvamos a la escuela muertren los pequeños vehículos que hicieron y cómo fue este proceso de separación. Los más grandes pueden hacer redacciones. Bueno, espero haberles ayudado y que sea una buena jornada de aquí hasta que nos volvamos a ver en forma presencial. Gracias.